Hoy tú me pides, hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi panel y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, te di un chance, chance mi pana y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Me fallaste, me fallaste, me fallaste más a mí y de ti En la esquina todos se rieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, que te di un chance por mi hermana, pero tú Tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Que fallo, que fallo, que eres tú Que fallo, fallo, fallo bandolero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Palo, 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 puño y boca está para ti Porque tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, con tu pinta de niño yo no fui Y tremendo traquetero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo De flor, che, no tienes nada tú Lo que eres un chancletero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di, te di la mano como nombre Y saliste mal pasiero Te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Te están buscando Los niños de los lentes oscuros Y el carro negro de antena larga Te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Si en la esquina te conocen Que tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, te parece a la gente que un hendito naciente y se va Después que ponieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, que ya te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Embarcaste a medio barrio por ti Cuanta gente ahí lo sufrieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Coisa tu lo un chance a ti y me fallaste de nuevo Y, que ya te estoy diciendo Y, que ya te supec A como A Virginia A Denver